9.34 y la verdad que lo perseguí bastante desde hace un mes porque él ha venido acá en dos oportunidades antes de ser o de asumir el cargo de presidente usted lo ha escuchado, nuestros oyentes hoy cumplimos 700 programas y la verdad que tiene la deferencia de atendernos el presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández gracias presidente por atendernos en este día tan especial para nosotros y sé que obviamente está de aquí para allá con mucho movimiento, muchas gracias Alberto por atendernos Darío, buen día, felicidades, felicito la verdad me alegro mucho este día lo merecen, es un gran programa es un buen programa hecho por buena gente así que lo celebro mucho y además nos olvidamos cuando Romina nos decía nos está escuchando Alberto cuando todavía estábamos lejos que sea ni candidato ni presidente paseando a Dylan nunca nos vamos a olvidar de esa imagen ¿no es cierto? no, sí, los escuché, los escuché y hoy los escucho también cuando a la mañana se va a caminar siempre los escucho ¿cómo andan? bien, Doc, a ver tengo un pliego de 25 preguntas no se asuste no se asuste, doctor no al lugar, ya sabemos primer pregunta avión venezolano reflexión de lo que está pasando a través de los medios y eventualmente algo que está muy claro pero que algunos se ocupan de complicarlo la verdad es que lo que pasó es que llegó un avión venezolano que había una carga de México contratada por una empresa argentina donde no hubo ninguna irregularidad a bordo de ese avión había cinco personas iraníes respecto a las cuales hasta nosotros sabemos no pesa ningún tipo de restricción tampoco respecto a los venezolanos hay un problema, sí con el cargamento con la carga de la nafta porque sí las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden afectar a quien a quien le dé nafta a ese avión es un tema que hay que resolverse pero que la verdad es que quisieron mostrar algo que no que no es que alguna cosa oscura alguna algún movimiento oscuro del gobierno el gobierno actuó rápidamente lo han dicho absolutamente todos ya no hace falta quien más quien lo diga pero bueno como es la oposición da todo aprovechar lo he dicho es tan doloroso como como el atentado a la AMIA este que en alguno se animase en una denuncia de terrorismo por esto pero bueno son las cosas que en la Argentina en el presente lamentablemente tenemos que vivir es parte de la locura que se vive en parte de la política argentina otro tema la judicialización de la política fue yo lo llamo operación mediática culfa más allá de lo que pasó el OF el OM que quedó aclarado digo esto de llevar todo a la justicia es un mal que se generó para mí durante la época del macrismo digo habría que terminar con esto de la política de llevar todo a la justicia cuando hay ningún elemento porque después que te digan inexistencia de delitos quisiste perder tiempo a la justicia o no absolutamente y además eso es una de las cosas que más daño le hace a la justicia es muy llamativo porque los autodenominados republicanos ponen en la justicia un poder central un poder determinante y hacen bien porque en la república es muy importante que la justicia funcione con independencia funcione adecuadamente ahora la justicia no está para para resolver problemas políticos ni para ni para prestarse a jugar al fin y a ti caso lamentablemente bueno gracias a Dios la justicia reaccionó bien y el proceso de licitación de ese gasoducto puede seguir adelante con toda la transparencia que debe tener con toda la transparencia que tuvo hasta aquí y lo que los argentinos necesitamos es que ese gasoducto esté rápidamente terminado para que tengamos más gas para los argentinos por ahí los argentinos no miden la dimensión del tema pero ese gasoducto permitiría que la Argentina ya no tenga que importar más gas de otros lugares del mundo nos permitiría autoabastecernos de gas y tan solo lo que hicimos nosotros de los primeros dos años de hacer ese famoso plan gasar o gas 4 como dicen otros le permitió a la Argentina dejar de importar 6 mil millones de dólares de gas eso es dinero que nos ahorramos por producir la Argentina entonces eso es lo que debe preocuparnos en todo caso que nos exija la oposición apurar la construcción del gasoducto que nos exija producir más gas no que nos haga perder el tiempo con esto por lo que fue evidentemente un análisis poco feliz temática que no nos hagan perder el tiempo por esto sinceramente Alberto que tal Romina Calderaro como va eso que tal Romina como andas tanto tiempo bien el otro día tuiteé algo muy honestamente porque me fui a dar la cuarta dosis que era moderna tengo vacunas de todas las marcas y la verdad es que pensaba bueno hay un montón de problemas y nosotros también acá los nobleza obliga somos periodistas a veces somos críticos y demás pero yo pensaba que sin las vacunas no hubiese sido posible la recuperación económica que en este momento vive la Argentina falta distribuir falta combatir la inflación etcétera los argentinos usted cree que son conscientes digamos de que eso fue tan importante o que ya lo olvidaron y pasaron solamente a la demanda que yo también tengo no es que diga que yo no tengo demanda pero también me acuerdo cuando me voy a dar la moderna a bueno hubo un estado que pagó estas cuatro dosis que tengo y estoy vivita coleando y trabajando presencialmente es una buena pregunta porque la verdad es que nosotros tuvimos con el tema de la pandemia un sinfín de ataques como pocas veces he visto sí había leído un informe de una corporación periodística que analizaba los contratos que había firmado una empresa norteamericana de vacunas con diferentes países y mostraba lo abusivo de esos contratos entre todos los contratos que estaban no estaba Argentina porque Argentina no aceptó firmar esos contratos y finalmente firmó el contrato que Argentina creía que se podía firmar y lo llamativo es que a mí me acusaron de traer veneno de haberle pedido una colma a Pfizer para que Pfizer nos venda la vacuna y resulta ser que Pfizer es la vacuna más más dada en la Argentina o sea no era un problema contra la vacuna era un problema de defender los derechos de Argentina que el Estado tenía que comprar para que los argentinos lo recibieran gratis ese era todo el problema no además ellos sabían que no tenían disposición entonces pedían cualquier cosa claro claro y ahora cuando vos ves el otro día por ejemplo que la Organización Mundial de la Salud hace un recálculo de las muertes ocurridas por el virus y lo hace sobre la base de eso que llaman exceso de mortalidad es decir hacen un cómputo de los años precedentes a la pandemia se lleva a la conclusión de que hay un promedio de muertes anuales en cada país bueno todo lo que excede de ese número promedio a las muertes ocurridas en el 2020 y en el 2021 llama exceso de mortalidad que no es otra cosa que muertes no registradas por el sistema y uno descubre que entre los países de renta media Argentina solo solo es superado en ese buen número o sea nosotros registramos todo eso es lo que está diciendo la la el exceso de muertes en Argentina sobre el promedio normal fue del 12% y solo fuimos superados si no me equivoco por Indonesia y por China todos los demás países tienen una cantidad de mortalidad mucho mayor porque en México si no me equivoco tiene 50 puntos Ecuador también en los Estados Unidos tiene más muertes no registradas que Argentina cuando uno ve todo eso y cuando uno ve que yo me he encontrado con Tedros que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud y me ha dicho en dos oportunidades que yo he visto después de la pandemia que Argentina fue de los países que mejor trató el problema de la pandemia yo digo que que injusto y hay una parte que entiendo que es bueno ya me diste la vacuna este derecho ya lo tengo adquirido dame otro que es la mayor demanda que dice que dice Romina pero pero lo que digo es sí pero yo no me olvido tengo la tranquilidad yo tengo la tranquilidad que nosotros trabajamos mucho que seguramente habremos cometido errores pero pero que trabajamos mucho para preservar la vida de los argentinos y también preservar la economía porque también fuimos uno de los países que más rápidamente se arrepentió exactamente a eso voy a eso voy a eso olvido a que no hay que olvidarse a la hora de hacer un balance de luces y sombras o sea uno a ver si se acuerdan que cuando cuando todo esto empezó alguien me dijo no 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 dejá dejá el total que van a morir lo que tienen que morir que mueran sí porque y yo en ese día dije miren yo las muertes las vidas no las recupero pero la economía la puedo recuperar bueno me pasó eso exactamente las vidas que perdí lamentablemente las perdí pero la economía se pudo recuperar la economía se pudo recuperar se está recuperando se nota hay un fin de semana extra large de ocupación plena hay un sector que está recuperándose y hay otro que realmente todavía está tratando de subirse a la lona o llegando muy justo ejemplo personal tengo dos trabajos estoy buscando un tercero porque ¿qué pasa? aumenta todo Alberto sinceramente ya lo sabes ya lo sabes está bien está bien la pregunta Romina porque mira yo siempre digo lo mismo nosotros tenemos un programa económico que tiene como tres bases tres pilares el primer pilar es la producción que Argentina produzca la producción argentina está volando tenemos récord de producción industrial en la historia solo para que la gente recuerde en el año 2019 se produjeron 300.000 autos dos años después en el 2021 con pandemia se produjeron 600.000 autos en la Argentina la Argentina está volando está creciendo está exportando es cierto que los salarios todavía están bajos porque porque Macri tiró los salarios reales 20 puntos de esto hay que acordarse o sea lo que lo que antes uno compraba con 100 pesos cuando terminó Macri necesitaba 120 para comprarlo para que me entienda de lo que hablo entonces todo eso el primer pilar que hizo eso eso permitió crear un millón doscientos mil empleos sí en plena pandemia un millón doscientos mil empleos y tener una disminución de la desocupación formal de la empleo formal que ha caído al 7% la producción no lo voy a el trabajo anda bien por eso crece el empleo como estoy diciendo y también el trabajo el trabajo informal empezó a moverse mucho las changas los plomeros los pintores los salvagiles todos empezaron a conseguir trabajo ¿dónde está fallando el programa? en la distribución en la distribución precisamente la distribución es donde el salario crece y donde el bolsillo se llena de plata y sí es nuestra mayor obsesión hoy ¿y cómo se hace eso Alberto? eso se hace por dos días primero dejando que los salarios no pierdan frente a la inflación cosa que estamos haciendo segundo garantizando que los los recursos que el Estado deriva a los sectores más vulnerables no pierdan frente a la inflación llámense jubilados o planes esto también está pasando en términos concretos nosotros recuperamos el ingreso casi tres puntos en términos reales en medio de la pandemia pero venimos de caer 20 no se siente claro que no se siente yo soy consciente de lo que dice Romina me doy cuenta que lo que dice Romina es cierto no se siente y lo que pasa es que cuando estamos terminando la pandemia se desata en el mundo una crisis que es la crisis de la guerra que no son Rusia y Ucrania los que se están peleando es una guerra que está afectando a todo el mundo si creo que no se toma conciencia de eso me parece un poco cada vez que lo escucho hablar es como que resalta el tema es que cuando yo hace tres meses empecé a plantear che tengo atención a esto cuando volví de China y volví de China y hablé con Macron y Macron lo había visto a Putin y dije me voy a prestarle atención a esto porque acá hay un problema acá se viene un problema el problema empezó me fui a Europa a hablar con Sánchez con el Rey con George y con Macron les planteé mi mayor preocupación mi mayor preocupación es que en el norte se tiran balas y el sur está pasando hambre esa es mi mayor preocupación y yo lo que digo es miren si la discusión va a ser esta por favor incorporen al sur a la discusión porque nosotros estamos padeciendo padece Sudamérica padece África padece Asia estamos padeciendo y estamos padeciendo por una guerra de ustedes no por una guerra nuestra entonces voy a la cumbre de las Américas si el presidente Biden anuncia el comienzo de la tercera guerra mundial escucho al día siguiente al Papa decir la tercera guerra mundial se ha iniciado miren pongamos por favor atención a este tema porque es de una gravedad enorme y por eso yo en todos los foros con medidas he planteado el problema de la guerra como un problema trascendental para el desarrollo futuro del argentino y del mundo porque todo se ha complicado yo miraba en Alemania Alemania multiplicaron las ventas de comidas en las calles en mercados populares porque la gente no aguanta con los precios lo escuchaba a Biden explicar la inflación de los Estados Unidos que un día hay presidentes en historia ahora ellos de un modo y otro lo van a sobrellevar porque tienen espaldas tienen poder ahora nosotros después de Macri después de la pandemia una guerra Alberto lo meto y te meto en el tema más puntual el tema de las subas de luz y gas esto ya estaba previsto hace mucho tiempo pero acá estoy leyendo la relación yo me imagino cada vez que lees el diario ver los títulos y bueno salir a contestar pero dice dudas entre las empresas para aplicar la suba de luz y gas segmentación y yo vi en el boletín oficial que está bastante claro y hace tiempo que se viene hablando esto de poner siempre piedras en el camino creo que se ha entendido el que no quiere entender es porque no quiere entender es que acá la discusión es hasta cuánto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos yo subsidiar a los que lo necesitan soy el primero en levantar la mano pero subsidiar a los ricos no yo 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 cuento una anécdota que me pasó hace un mes atrás fui al departamento de Puerto Madero a buscar las facturas que llegan que hay que ver que esté todo en orden y recibí la factura de luz 480 pesos y la factura del cable de la televisión 6500 menos que yo menos que yo 6500 no pero pero fijate la diferencia ah por eso no se usa pero fijate el cable la diferencia con el cable siempre no se usa 6500 6500 es el cable que tampoco se usa claro claro 6500 es el cable 480 la luz la que es más necesario ¿no? la luz o el cable claro lo que digo es miren en un momento ha llegado el momento de no ser que de actuar como Robin Hood y no de ser Hood Robin ¿no? bueno saquémosle a los que los ricos paguen lo que tengan que pagar y démosle a los más vulnerables lo que necesitan y ese es el sentido de la segmentación y la segmentación se va a hacer y los que tienen plata van a pagar lo que corresponde y los que necesitan que el Estado los subsidie los va a seguir subsidiando y vamos a aclarar que yo creo que que esos ricos de los que estamos hablando son el 10% de la población y la renta inesperada ¿tenemos fe en que pueda ser aprobada? la renta inesperada debe ser aprobada en la cumbre de las Américas Biden me preguntó por la renta inesperada porque sabía de la ley me dijo que él le esté impulsando la primer ministra de Barbados contó que ella ya la había logrado aprobar y el mundo está caminando así es un problema de principio de justicia en derecho hay una figura que se llama la enriquecimiento ilícito absolutamente que se enriquece por algo que no tenía por qué enriquecerse esto es algo parecido no debería decir usar la palabra ilícito pero sí la palabra inesperada o sea ocurrió algo que no depende de vos que se llama guerra hizo que los precios vuelen por los aires bueno que era bueno y también entra lo que se llama el estado de necesidad en función de que hay una situación crítica y hay alguien que se enriquece con lo cual hay que merituar desde el punto de vista del estado que las cosas se repartan más parecidos es que ese es el secreto el secreto por eso yo digo que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente donde se llama la pregunta de Romina sobre los sueldos que no alcanzaban es en la distribución claro la distribución es que la torta la repartamos más equitativamente que el 10% no se lleve media torta y el 90% viva de la coma de la tronita Alberto otra pregunta que escuchamos esta semana algunos para mi ex colega no lo voy a nombrar pero que trabajan desestabilizando uno dijo muy suelto de cuerpo que Alberto y Cristina se tienen que ir y que debe aparecer un jefe de gabinete nombrado por el Congreso y tomar el poder digo para mi esto es ser golpista es mi opinión pero digo no le hacen el diario de Yrigoyen al presidente Alberto Fernández todo lo contrario pero digo está bien hay libertad de expresión pero alguien que atenta contra la democracia de esa forma que se hace porque eso se escucha se repite y la gente que está mal preocupada luchando día a día por el mango digo esto como le cae como te cae estas cosas no a mi me preocupa mucho a ver yo veo que en el mundo como consecuencia de la pandemia hay un estado de conmoción social en la gente muy seria muy entendible además muy entendible y me parece que muchos explotan ese estado de conmoción la multiplican para generar el desánimo para profundizar el malestar esto pasa en todos lados del mundo por eso existe Vox por eso existe Le Pen por eso está Petro por eso existe Le Pen por eso está Petro peleando con un personaje un historieta parece claro esto pasa en todo el mundo realmente pasa en todo el mundo ahora esas expresiones a mi me llamaron la atención primero porque demuestra una profunda ignorancia del que habla hay que ser profundamente ignorante enormemente ignorante porque el jefe de gabinete no lo propone el jefe de gabinete lo propone el poder ejecutivo y lo aprueba el congreso y puede tener en congreso un veto de censura al jefe de gabinete que proponga el poder ejecutivo claro pero el congreso no puede poner un jefe de gabinete con lo cual eso deja en evidencia la profunda ignorancia lo ignorante del que plantea la cosa lo segundo es que la argentina no está teniendo un problema institucional no claro que no la argentina tiene un problema de naturaleza económica política derivada de en parte la condición interna que también se ve alterada por el gran la gran crisis mundial que estamos viviendo yo creo que no tomamos dimensión de lo que nosotros vivimos yo lo digo con toda franqueza lo que vivimos como sociedad no tomamos dimensión claro no lo dice para quitarse responsabilidad sino para que entendamos nosotros vivimos en un mundo que está totalmente dado vuelta en su mundo que ha vivido una pandemia cosa que ocurre una vez por siglo se ocurre una pandemia que llevó 15 millones de personas la vida de 15 millones de personas si eso no altera una sociedad no se que puede alterar una sociedad que nos hizo vivir aislados si vivir aislados no es algo que altera el ánimo de cualquier ser humano no se que altera el ánimo de cualquier ser humano ahora Alberto cuando salimos cuando salimos de eso cuando salimos de eso no es una guerra la proporción parece un chiste parece un mal chiste esto es el libro si no tenemos en cuenta todo esto todo esto no sea difícil entender lo que nos pasa ahora usted se da cuenta que la oposición está probando con decir la verdad de lo que van a hacer digo pueden ser votados diciendo esta vez la verdad yo estoy seguro que la gente finalmente va a entender esta conmoción que vivimos esta conmoción que vivimos finalmente va a pasar y la gente se va a dar cuenta de quien dijo la verdad y quien no ahora se dan cuenta que las vacunas públicas de China no eran veneno se dan cuenta que teníamos razón en exigirle más cosas a Pfizer se dan cuenta que a nadie le faltó vacunas somos uno de los países somos entre los países de más de 30 millones de habitantes el país que más inmunización ha logrado este y creo que poco a poco también la gente está viendo que la economía se recupera y que todos están volviendo a tener una vida normal con las dificultades que pregunté a Romina porque vuelvo a repetir recuperar un salario que se ha caído a 20 puntos es una tarea difícil y más en este contexto Alberto interrumpo por esto porque nos quedan pocos minutitos pero estamos a dos años y medio de balance del ejercicio del poder con todo lo que acaba de decir que les pasó y que nos pasó a todos y queda un año y medio y estamos casi un año de las listas ya sé que me va a decir no, yo no pienso pero ¿tenés ganas de otro periodo de cuatro años? creo que mi mayor deseo es que la Argentina una vez por todas se recupere yo la verdad es que voy a trabajar para que no vuelvan los que voy a trabajar por dos cosas para que no vuelvan los que hicieron el mayor daño que yo recuerdo en Argentina porque yo tengo el triste privilegio de ser testigo de haber tenido de cómo ver cómo fueron las discusiones con el Fondo Monetario cómo fueron las discusiones con los materiales privados cómo se dan las charlas en el mundo con la guerra cómo tuve yo que hablar con el presidente de Moderna con el presidente de Pfizer pidiendo que por favor tengan a la Argentina en cuenta en un mundo donde las vacunas se concentraban en el 10% el 90% de las vacunas se concentraban en el 10% de los países y el otro 90% éramos países que andaban buscando vacunas desesperadamente en todo eso era un testigo privilegiado y de gran parte de eso porque además cuando llegué el sistema de salud estaba destruido la ciencia y la tecnología habían pasado a los vidos el ministerio de trabajo no era un ministerio yo sé el daño que hicieron me hicieron perder el trabajo el salario un 20% llevaron a la a la Argentina el mayor endeudamiento que la historia argentina recuerda no mi pregunta iba porque voy a trabajar para que ellos no vuelvan y voy a trabajar para que dentro del espacio nacional y popular nos demos un debate racional de lo que queremos hacer yo lo decía en función de todo lo que pasó y que a lo mejor no se pudo hacer lo que estaba previsto ¿no? la pandemia la guerra y todo eso que si no había pasado eso a lo mejor se podría hacer más fácil lo difícil uno tiene como siempre dos lecturas yo estoy seguro que si no hubiéramos pasado todo esto no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo y estaríamos muchísimo mejor de lo que estamos lo que digo también es que tiene la lectura ¿no? tiene la lectura de que miren yo les doy un dato en los años de Macri se construyeron y entregaron 16.000 viviendas en los dos años nuestros íbamos entregadas 45.000 viviendas claro a lo largo y a lo ancho del país en los años de Macri los programas de participación público-privada que tenían que hacer seis corredores viales no se hizo ni uno y los precios a los que habían sido licitados fueron un 70% mayor a lo que se está haciendo ahora ahora en los años de Macri cayó el trabajo y cayó el salario real y en la Argentina de hoy se recuperaron 1.200.000 trabajos y se recuperó tres puntos del salario real de la caída en los años de Macri la Argentina se cayó en los años nuestros el año pasado le hicimos 10,3% y este año estamos creciendo cerca de un 7% quiere decir que hay datos que demuestran que a pesar de la pandemia y a pesar de Macri hay otra forma de hacer política que da resultados para que la gente viva mejor clarito ahora algo más lindo mañana es el día del padre ¿cómo está francisquito? pregunta al país francisquito está fenómeno chese no me va está lindísimo me tiene me tiene perdido me tiene perdido recién lo fui a antes de de ponerme a hablar con con ustedes este lo fui a ver porque ahora ahora en un ratito voy a ver y lo voy a sacar mientras camino damos una vuelta juntos él en el carrito y yo caminando abríelo doctor le pido por favor la madre está claro que piensa que está en la Antártida es común eso tengo una duda filosófico existencial ¿hay alguna diferencia Alberto entre que haya anotado entre ser padre a los 60 que a los no sé qué edad tuvo a su primer a los 34 ¿hay alguna diferencia? sí 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 hay 30 años de diferencia no para una persona para una persona es mucho claro la vida de una persona es 30 años con lo cual uno recibe y percibe todo de otro modo lo que lo que yo siempre digo es que una de las cosas que yo siempre comento es que el amor por un hijo es un amor incondicional es un amor único tal cual único 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 e irrepetible que no que no es a la inversa los hijos no somos con nuestros padres como nuestros padres es así y hay una pregunta de secretos de sumario se transforman en intrusos ¿duerme el bebé? duerme che duerme bastante bien tuvimos un ahora cumplió más dos meses pero al mes más o menos se ve que tenía problemas intestinales y fiscales y tenía esos famosos cólicos tal cual que ahí sí nos volvía locos y no puedo entender como todavía nos inventó un remedio contra los cólicos del bebé descubrimos una vacuna contra el COVID y no pudimos encontrar una solución a los cólicos del bebé pero ahí sí le pasamos un poco mal porque además lo veíamos mal a él y eso nos ponía mal pero está la verdad ahora está está bien duerme cinco horas de noche corridas bárbaro no, no está bárbaro Alberto muchas gracias por la deferencia le pido disculpa a Ibran Jabrosky que viene ya y gracias por atendernos por esta deferencia sé que tenés otros compromisos periodísticos pero bueno muchas gracias has cumplido y bueno no te olvides nunca que acá viniste y te sentaste enfrente de nosotros cuando eras candidato a presidente así que bueno muchas gracias yo siempre respeto el buen periodismo y por eso lo respeto tanto a ustedes gracias Alberto un abrazo muy grande